¡Hola amigos! ¿Cómo estáis mis panas, mis ñaños, mis llaves? Estamos en el restaurante El Manavá de Barcelona, tercer vídeo probando comida ecuatoriana con mi amigo Fernando que está aquí grabando. ¡Hola! Ahora saldrá y vamos a probar unas cositas hoy, es empanadas ecuatorianas, una de queso y una de pollo, también menestra con pescado, que es que los platos son enormes, y después también para picar unos patacones con queso que también tienen una pintaza y que, bueno, la verdad es que la otra vez ya probamos, pero probamos el maduro con queso y esta vez patacones. Y a la vez también está el conternero, la ministra conternero. Así que vamos a probarlo, después ya tendréis nuestra, pues, valoración. Antes de nada, lo que tienes que hacer es un buen like, suscríbete al canal, activa notificaciones, sígueme en todas las redes sociales, también en mi canal de fútbol, de fútbol por el mundo, que hablo de fútbol ecuatoriano. Y venga, va, que hay hambre en la comida, si no se va a retirar, así que vamos a empezar. Empezaremos con las empanadas, que creo que es lo primero, ¿no? La de queso. A ver cómo se ve el queso. Vamos a ver. Soy muy fan del queso, así que estoy tremendo. Y esto es de... Esto es de plátano macho. O sea, es una empanada, que normalmente están hechas con harina, aquí están hechas con plátano. Así que, muy curioso y muy bueno y más saludable, ¿no? Porque el ecuatoriano es el exportador número uno, el número uno, en plátano. Como el equipo del... ¿cómo se llama ahora? Macara. No, Macara no. Ah, este ya. Orense. 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 Bananerito. El bananito. Bananerito se llama la mascota. Mítica, ¿eh? Orense. Así que, un 10 para las empanadas. Vamos a probar el siguiente. Bien. Empanada con pollo. Vamos a ver, ¿cuál está mejor? Si la de queso o de pollo. Yo creo que me va a gustar más la de queso porque soy muy fan del queso. Correcto. Vamos a ver. Está buena, pero me gusta más el queso. Pero te gusta. Es que está buena, está buena, pero el queso... O sea, si tuviera que elegir una u otra, me pidellaría queso. Por el queso, vale. Bueno, está bien. ¿A tú cuál más te gusta? A mí la del queso también. ¿Más queso? Sí, más queso, sí. Pues si a un ecuatoriano le gusta más queso, pues imagínate a mí. Siguiente plato, patacones con queso. A ver, si lo hago bien. Pongo esto aquí. Porto un poco de queso. Sí, como una hamburguesa. Y las dos, ¿no? Y para dentro. Y para dentro. Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. No me cabe esto en la boca. Vamos a hacer la mitad. Otra vez, repetimos. Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. Otra vez, queso. El patacón es como más seco, más soso que quizás el maduro. Exacto. Pero a mí me gusta más. Sí. A mí me gusta más que el maduro. A mi opinión, lo bien. ¿A ti qué te gusta más, maduro o patacón? El patacón. Pues también el maduro. Está casi por ahí. Vale, vale, vale. Momento de probar el plato principal. Arroz con menestra y pescado. Arroz con menestra y pescado. Se mezcla, ¿no? Sí. Oh, luego voy a cortar un pedacito de pescado y lo comienzo. Eso. ¿Qué churrasca? No es bueno hablar con la boca llena. Las menestras, digamos, las alubias. Las alubias con esa salsa están muy buenas, mezcladas con el arroz. Y luego el pescado es algo más normalito, se podría decir. O sea, es algo que no es tan especial de Ecuador, diría, ¿no? Es algo pescado como frito, una mermuza. Quizás ahí es otro pescado. Por supuesto. En Ecuador quizás coméis con otro pescado, pero aquí ponen mermuza, que está muy buena. Así que, que aprovechan. Excelente. Chao. Vamos a probar también la ternera de mi compañero, amigo Fer, que la hacen también de una manera especial. Sí. Todo, todo es distinto, pero se parece. ¿Qué? Está buena. Es como la deben untar con algo, ¿no? Exacto. Con alguna salsa o algo. Exactamente. Tienen una limpa especial que dice la hora. Claro, claro, claro. Porque los manabas se parecen un poco diferentes a los de Ecuador entero, porque yo creo que también tiene otras especies diferentes. ¿Desde qué zona son manabas? La parte del Pacífico del centro de Europa. O sea... Es una provincia muy, una comunidad autónoma, muy bonita. ¿Norte de Guayaquil? En el centro, sí, norte de Guayaquil. Habrá que visitarlo. Y hemos salido de El Manaba, ¿no? ¿Manaba? El Manaba, correcto. El Manaba, restaurante aquí en Barcelona. Muy bueno. Una vez más, los platos súper grandes. Y he acabado a punto de reventar que yo estoy a dieta, ¿sabes? De verdad, ¿eh? Madre mía. Pero todo... Un plato muy grande. Todo muy rico, la verdad. Hemos probado cositas nuevas. Sí que quizás del segundo vídeo fue el día que nos gustó más todo, creo yo. Pero las empanadas estaban buenas. También el patacones con queso estaba bueno. Y lo otro, ya era más normalito. La menestra está buena con arroz. Yo ya la había probado. Y el pescado era como un fish and chips. Algo que yo ya he comido otras veces. Tampoco me ha parecido tan especial esta vez. Tema precio, que nunca lo habíamos comentado. Nos ha costado todo. Ya habéis visto tres platos. Dos platos principales más dos platos de entrante. 45 euros. ¿Qué? ¿Cuánto costaría en Ecuador todo? Unos 15. 18 dólares. Unos 15, 18 dólares costaría todo. Y aquí 45 euros. O sea, para que veáis también la comparación de precios que sería el triple. A ver, mi novia de Vietnam, ¿qué opina de la comida? ¿Te ha gustado hoy la comida ecuatoriana? ¿Qué nota? Sí, sí, me gusta, pero mucho grande plato. Pero muy bien, sí. Muy bien. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? ¿De 1 al 10? Ah, sí. Creo... 7. 7. Hoy es 7. Yo le pongo un 9. Hoy la comida... ¿9? Sí, 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 sí. Un 9, un 9. Me ha gustado mucho. Así que, ¿tú qué nota le pones? 10 le pones, claro. Un 10, porque claro, si no, no le dejan entrar a Ecuador. Bueno, muchas gracias por invitarme a un nuevo restaurante ecuatoriano. A ver si ya el siguiente es un restaurante ecuatoriano en Ecuador. Si te ha gustado el vídeo, déjate un buen like, suscríbete al canal, activa notificaciones, sígueme en todas las redes sociales para saber lo que hago el día a día y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, falas. Adiós, ñaños. Adiós, ñaños. Adiós, pilas. Adiós, panas. Llavesitas. Ah, llaves, no pilas. Llavesitas. Llavesitas. Bueno, aún no me sé las cargas al 100%. Venga, voy aprendiendo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.